El circo de la política dominicana, donde no hay trapecista, ni equilibristas, ni hombre bala, solo gatos ladrones y una barça de payaso dando lo mejor de sí en el arte de hacer el ridículo. Pero, por un momentico dejemos el circo dominicano a un lado y pongamos nuestra atención en los United States, porque el caso no es muy distinto. Después de tener a trompo loco de presidente, ahora tienen al presidente del geriátrico en la Casa Blanca, un hombre que habla con los palos elú, y se dice que usa pamper, y se cree que al igual que su hijo, Hunter el Periquero, es un presidente que gobierna encampanao. Con una destreza increíble, Joe Biden le demuestra al mundo que tiene y debe haber una edad para el retiro, y que antes de participar en una campaña presidencial, deberían evaluar psicológicamente a los candidatos. Hay toda una colección de trágicos momentos donde la ciruela albina, que está a cargo del estado gringo hoy en día, se ve teniendo acciones vergonzosas ante la prensa mundial, así que hoy en el Antinoti vamos a recordar los mejores momentos de Biden, así que no se diga más. Los demócratas se jodieron. Número uno, el equilibrio no es lo mío. Número dos, el Niágara en bicicleta. Nos vamos a saltar todas las escenas de Viejo Verde, porque son muchas, y vamos con la loquera número tres. Biden robándole el mundo imaginario a Barney. Y muchos más saludos a personajes imaginarios. Y por supuesto, el día que saludó a un desabrido frente a todo el mundo. Mientras Rusia le mete la mano a Ucrania, los rumores sobre la salud mental de Biden empezaron a correr. Incluso para nadie es un secreto que en 1962 la República Dominicana le regaló una mecedora a John F. Kennedy por su problema en la espalda, pero se dice que en esta ocasión el gobierno domínico haitiano le está preparando un babero. La desorientación del presidente estadounidense le ha valido una inmensidad de memes y no solo por los divareos, ¿verdad? En actos oficiales, sino también por frases como no sé qué diablo se estoy haciendo aquí, la cual dejó caer en estos días al final de un discurso. Los chipeos de Biden demuestran que ya lo dejó la guagua. De hecho, él está ya en una edad donde debe tener una vacinilla en la cama presidencial y una en la oficina oval porque, coño, no le da el tiempo, ¿no? Y el motivo de este bello recuento es que el hippie presidente de Chile al parecer se sintió inspirado por su homólogo gringo y arrancó a saludar al aire en plena asamblea como si la vida fuera un relajo. No sabemos qué se fumó, si cambió de pusher o si es que le dieron una vaina que no era, pero no es la primera vez que el presidente de Chile, Gabriel Boric, hace alguna payasada en público o tiene algún comportamiento extraño. Yo tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo y una de las cosas que pasan cuando uno tiene TOC controlado, como es mi caso, gracias a haber tenido acceso a tratamiento, que es lo que ojalá yo deseo y que podamos trabajar muy fuertemente en eso con la ministra Begoña Yarsa para que todo el mundo tenga acceso a tratamientos en padecimientos vinculados a la salud mental. Cuando uno lo tiene controlado, se naturalizan ciertos rituales. Yo cuando era chico, en algún momento, producto del TOC, decidí que tenía que, esto no sé si se va a entender, pero tenía que ponerme en la posición en que había nacido en el mundo. Entonces me di muchas vueltas sobre mi propio eje, digamos. ¡DROGA! Ah, ya, ok. Pues siendo así, entonces, al igual que en el caso de la tercera edad de Biden, hay que pasarlo por alto. El trastorno obsesivo compulsivo al menos no te impide gobernar o tomar decisiones. En el caso de Biden, sí hay un problema grave, porque parece evidente que no toma ninguna decisión en el país de las ametralladoras en los colegios y lo único que hace como presidente es decidir si tomar té o lechita. No existe un solo parámetro de lo que era presidencial. Hemos tenido varios ejemplos desde Hipólito hasta Maduro, desde Danilo hasta Fidel y todo lo que se puede encontrar en el medio de esos cuatro puntos. Y ahora, por supuesto, estos especímenes. Pero el punto es, a lo que quiero llegar, que si eso le está pasando a Estados Unidos y a Chile, que son países que nos llevan años luz, ¿qué será de nuestra hermosa y querida muestra gratis de país? Yo creo que ya han visto suficiente televisión en estas casas. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de El Antinótico con Sergio Carlos. Bienvenidos a El Antinótico, respondiente al martes 27 de septiembre del año 2022. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan con ustedes, Sergio Carlos. Apreciaron a un señor con aspecto de bebedor de Clarence y que aparentemente tiene algún vicio poderoso de superfaciente que lo conduce tanto a robar baterías como al robo de animales de granja. Después de haber desaparecido varios pollos del barrio, se desató la alarma y empezaron a rastrear las actividades del susodicho delincuente, mejor conocido como la cucaracha. Ven acá. Y esta maldita noticia, producción, o sea, de esto que se va a hablar en este país. Eso duele. Ahora bien, yo entiendo que se robe la batería. Esto es esa vaina, sí. Lo que yo no entiendo, ¿para qué carajo se llampea a los ganso y los pollos del entorno? ¿Se los come? ¿Hay alguna compra y venta de animales por ahí? ¿Lo vende por pieza? Señora, ayúdenme ahí en los comentarios. Escriban ahí, para que él se robe esa vaina. ¿Cuánta batería tú me debes llevar detrás del patio de mi negocio? Más de cuarenta. ¿Y a quién se lo vendiste? A indio. ¿Y quién es indio? Uno que compra hierro. ¿Y dónde vive? A mi estrago. ¿Y cuántos pollos tú le vendiste a ese señor? A Andrés, ¿no? ¿Cuántos también? ¿Cuántos, cuántos? ¿Qué cantidad? ¿Cuarenta? Como cuarenta por ahí también. ¿Tú tú me lo robaste a mí? Para vendérselo a él. Sí, sí. ¿A quién tú se lo robaste? A Ramón. ¿Y cuánto tú te me llevaste? Más de cuarenta. ¿Cuánto gasto te me llevaste? También, también, como cinco. ¿Como cinco? ¿Y a quién se lo vendiste? A indio. ¿Y dónde vive indio? En el Prado. ¿Y qué compra él? Hierro viejo. ¿Y la batería del padre que tú te robaste aquí? ¿A quién se la vendiste? La, la, la... A él mismo también. La bomba de agua. A él mismo también. ¿Y dónde trabaja el indio? En la muerte llevado. De la bomba de agua. Este señor, sí, así como usted lo ve, se desayuna con granada y almuerza moro de pólvora y cena con gasolina, coño. Porque con apenas veintiocho añitos, parece que el diablo lo agarró por un pie y lo arratró en una calle de Santo Domingo a las dos de la tarde con el sol, coño, rompiendo en esa talvia. Mi país, RD. Ahí. Lo que está claro es que se le acabó la búsqueda al tal indio que le compraba absolutamente todo lo que el flaco le llevaba. Entonces, el pipero de cuidista no tiene que ver con nada. Este señor, a todo lo que le pueda meter mano, se lo liquida como si nada. Pero ellos saben dónde están los verdaderos aparatos y kilos y lo dejan, patrón. Venga acá. Ahora sí. Pri. No es aquí tampoco. Deje su loquera. La vicepenca Margarita del Leño, ex suegrastra de Pujol. ¿Ex suegrastra? Sí, sí, sí. Pero eso es cuando tu suegro está casado con una jeva que no es la mamá de tu mujer. Esa hay producción, pero esa palabra no existe en el diccionario. ¿Cómo que no? Pero chobaco está en el diccionario. ¿Esa es una mamatitica de palabra? Ok, está bien. Entonces, la ex suegrastra de Pujol, si presidenta del Centro de Ayudas contra Huracanes, se metió como perro por su casa en una reunión de un compañero del partido, quien también aspira a la candidatura presidencial por el partido de ladrones con Danilo PLD. Ya les dije que la política dominicana se ha convertido en una fiesta de disparates y basuritas del entretenimiento barato. ¡Uy! Ah, bueno. Yo realmente no entiendo cómo puede haber tanta loquera. ¿Para qué que se gata tanto dinero, tanto cuarto, en todo un equipo de asesores, compañeros de partido, estratega, asistente, el diablo y su hermano? ¿Para que de igual forma entonces nuestra querida doña Margot ande perdida equivocándose de actividad? Salió la noticia ya que uno del equipo de ellos sabía que había llegado ahí antes. ¿Entonces se sabía? Bueno, discúlpame, que tienen asamblea de CONAP. No, esta es de Aver Martínez. ¿Esta? Hay de gente en Altagracia. Bueno, discúlpeme, yo no sabía que esta asamblea era de Aver. Aver, perdónenme, yo creía que era una asamblea del partido, pero bueno, independientemente de eso, exacto. Aquí somos todos dominicanos, somos todos peledeístas y somos todos ladrón. ¡Diablo, señores! Miren que hay que estar muy en la luna para cometer una metida de pata de esa forma. Y eso no es ella, es su equipo que tiene que verificar. De manera implícita. Podría simplemente disculparse, pero ese micrófono como que estaba muy en cue. Se podía invertir que usted quería saludar a Abel también, doña, no sé. Pero ese huevo que usted puso ahí, ¿no está de nada? Esa racaica de oreja que la doña se dio no fue farsa, no. Bueno, la penquidad no se disimula ni se finge. ¡Un huevo grande! ¡Ay, sí! Las primarias peledeístas se acercan y naturalmente este pudo ser un mecanismo de búsqueda de sonido como a los que nos tienen acostumbrados los burracos dominicanos que militan en los partidos. Parece que Margot cogió clases en la misma escuela que Rafi Piz. Esa escuela... Universidad Nacional de Pendejo Cancanero. Unipenca. ¿Quiere lucir como estúpido con mirada perdida en su próxima entrevista? ¿Quiere obtener atención a cómo dé lugar? ¿Le gustaría hacer el zambá de los comentaristas políticos serredianos? Pues esta es tu oportunidad. En nuestro diplomado de cómo meter la pata y el jocico en cada aparición pública, usted aprenderá. Unipenca. Fieles a nuestro gran maestro El Penco desde el primer día. Con más de 440 kilómetros de conocimiento en vía contraria y de retorno operacional. Y sobre todo, con nuevas ideas para ganar aunque sea experiencia. Matrículate hoy en Unipenca. Bueno, a los cinco meses quebramos. Pero... ¿Y qué es la...? Ay, tío. Nuevamente Haití está fuera de control. Los muchachones, cabeza térmica del otro lado de la empalizá, están protestando supuestamente por ciertas reivindicaciones. Pero como siempre, lo hacen desde el caos, con balas, tiros y un arsenal bélico para darle fuego y plomo a todo lo que puedan. Uno de los detalles más considerados que tuvo el líder popular de las guerrillas y la anarquía haitiana en el tal ese barbecue fue que bloqueó el expendio de combustible para Puerto Príncipe como una medida de protesta. No entendimos nada, pero aunque sea una canción de cuna, basta con esas tablas tolas, esos fuetes y maquinones que les rodean para sentirse amenazado. Ante la situación, varios opinadores profesionales que nunca han resuelto nada con su vida nos regalaron sus impresiones sobre qué diablos es lo que hay que hacer con Haití. ¡No tienen poder de Jesucristo! Pienso que el país tiene que tomar acción. Se dice que la están tomando, se dice que se está haciendo una verja, pero no es una verja, hay que hacer un muro y tomar una serie de otras medidas como es lo de los empleos para los dominicanos, que sea 80-20. Tratar a los haitianos con todo el respeto a los derechos humanos, pero hacer respetar a otras leyes migratorias que definitivamente ustedes lo saben porque ustedes viven en la calle, más que uno probablemente, que se han ocupado de este territorio. El renegado en campaña. Kiki Antú respalda el discurso del gobierno, pero aparentemente opina que se da mucha cotorra y mucho bulto desde el palacio. El muro, los drones, todo eso está muy bonito, pero según vi, una de las cosas que exhibía el don Parrillada era precisamente un dron acabado de tumbar. ¿Por qué? ¿Por qué? La gente tiene que pasar de discurso a los señores. Porque su discurso es muy válido y todos lo apoyaban. Pero si el discurso no es seguido de acciones concretas, conscientes y convincentes, se puede revertir contra la República Dominicana. ¿Qué acciones usted cree que se deben de empezar implementando ese ya? No solamente reforzar la seguridad de la frontera, acelerar la determinación del mundo y hacerlo bien, sino también, lo más importante de todo, lo más importante de todo, empezar la repatriación. No, ya, esto se está pasando. Coño, producción, pero ¿y dónde es que tú me traes? Pero dame la dirección, ¿bien, producción? Don Bimbincín, hermano de Bimbincito, continuó con su postura familiar de mandar a todos los haitianos para su patria y endurecer las reglas. En su aspiración ultranacionalista a un sueño dorado que ni Balaguer pudo llevar a cabo, aún teniendo dos hielos por testículos, los binchos esperan que un Mesías, guerrero, duartiano, loco, atravesado, llene cuchucienta guagua y camiones y aviones de inmigrantes y lo manda entonces para donde el diablo dio las tres voces. Cosa que no pasa con los haitianos. Y ante el anuncio de los Estados Unidos de que a través de la ONU se puede dar una intervención, requiere en consecuencia que nuestras fuerzas armadas protejan nuestra frontera para evitar que esas bandas armadas penetren a República Dominicana y a su vez atenten contra la vida y la seguridad de los y las dominicanas. A pesar de la gran preocupación que tenemos los dominicanos y dominicanas que debe ser una preocupación del mundo que hay que ocuparse del problema haitiano. No solo la República Dominicana, sino que debe ser un problema que debe asumirlo. Las propias Naciones Unidas deben asumir esta situación. No más, menos. Te da miedo. Los opinados dieron su parecer luego de que los gringos dijeran que no descartan una posible invasión a Haití a través de las Naciones Unidas. Pero yo les recuerdo que ya los cuerpos de paz de la ONU han estado ahí previamente y no han cambiado absolutamente nada. Por años y años sigue siendo un semillero de gente que vive en manga por hombro y a la brigandina. No va a cambiar nada ahí. Hasta aquí esta emisión de la Antinótica correspondiente al martes 27 de septiembre del año 2022. Soy Sergio Carlos y a nombre de todo el equipo de la Antinótica. Te vi, te veré. Pero perdón, un momentico. Este no es el Antinótica. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Virgen de la Alta Gracia! Bueno, ya ustedes saben. Pueden ver este programa, otro cualquiera, porque todos estamos en televisión. Entonces, así somos, unidos, todos los que estamos en televisión. Sácame ese borracho de mierda de aquí.